Aquí está, niños, el mejor bazar que existe en todo este mundo. Oh, es una cueva del tesoro con cosas que nunca encontrarás en este milenio. ¡Como cosas antiguas de chicas suertudas! Y muchos coleccionistas que comprarán mi viejo gacho gachi. Lo siento, amiguito, no iba a funcionar. Te mereces a alguien con dedos más pequeños. Eres apto para cuidarnos, ¿verdad? No te preocupes, nadie ofrecería algo por ti. Ajá. ¡Guau! Tanto que hacer, tanto que ver. Pero recuerden, no todo lo que brilla siempre es oro. Tendrán que controlarse hoy. Eso significa gasten su dinero con sabiduría. ¡Claro, abuelo! Sí, en definitiva voy a... ¡Uh, uh, uh! ¡Miren eso! Nos vemos en la sección de comida. ¡Guau! ¿Quién pensaría que los 90 fueron tan cool? ¡Pies de meteoro! ¡Lindos pantalones retro, amigo! ¡Pies de meteoro! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Pies de meteoro! ¿Quién una de esas con llamas? ¡No! ¡Un teléfono gigante! ¡No! ¡Uuuh! ¡Pies de meteoro! ¡Ah! No quiere pies de meteoro. ¡Ah! 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 ¡Tarjetas antiguas de luchadores de sumo! ¡Ah! 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 ¿Te llevarás todas las tarjetas? ¿Ah? ¿Quién dijo eso? ¡Qué raro! Pensé que oí una vocecita, pero nada después del año 2000 debería estar en este bazar. Pero... ...yo nací después del 2000. ¡Exacto! Ah, sí, aún así son tarjetas azules. ¡Espera! ¿Qué... ¿Qué es? ¡Eso! ¡Una colección completa de oro sólido del 97 de estrellas de luchadores de sumo! ¡Es mía! ¡No esta vez, hermano! ¿Quieres coleccionar todo? ¡Colecciona esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdedor! Perdón, amigo. ¿O no? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es más que cool! ¡Es cool de los 90! ¡Kelvin! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Lo mismo que tú! ¡En busca de cosas de los 90! ¡Ja, ja, ja! ¿Son tarjetas de luchadores de sumo? ¿Te estabas peleando por eso? ¡Oh, no! ¡Ni te atrevas! ¡Me las gané! ¡Guau, tenizón! Tal vez comience a coleccionar juguetes de bebés y vas a portarte así de mal. ¡Tú eres el único malo aquí, Kevin! ¿Qué no sabías? En los 90 era cool ser malo, ¿lo ves? ¡Mamá dijo que te driblaron al máximo! ¡Oh, eso es cool! Y sería fácil hacerlo con mis poderes. ¡Ah, no, no! ¡Debo tener autocontrol! Como dijo el abuelo, si de eso se tratan los 90, no soy tan cool como pensé. Y con esa actitud ruda, te quedarás en el polvo como el resto de esta década. Tú te quedarás en el polvo cuando te muestre mis nuevas ruedas. ¡Me llevaré esto! ¡Ni te gustan los luchadores de sumo! ¡Oye, espera! ¡Son mis luchadores de sumo! ¡A un lado raro! ¡Kevin, son míos! ¡Devuélvemelos! ¡Ay, Tennyson, qué gusto verte! O más bien, qué gusto dejarte en visto. ¡Oye, creo que necesitas unos! ¡Ahora aquí viene alguien que quiere a... ¡Al fin! Tengo todos los bloques bouncy organizados por color. ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ay, vaya ro이라era mi casa! ¡Acéptalo, Tennyson! ¡No me sigues el paso! ¡Suficiente! ¿Quieres una pelea de verdad? ¡Ya! ¡Y los luchadores! ¡Se fueron gracias a ti! ¡Fuera de mi camino! ¡No!